Todos los alumnos de la UPC nos hemos visto afectados a raíz de este nuevo virus COVID-19. El nuevo mundo virtual UPC Educa es un mundo que ha sido creado estratégicamente para ayudar a los alumnos ingresantes del año 2020 con ciertas dudas acerca de la vida universitaria tradicional durante el año. Desde su ingreso a la UPC sus clases fueron virtuales debido al villano COVID-19. María, nuestra heroína en esta ocasión y personaje principal, la cual realizará el recorrido virtual, se encuentra en la expectativa de conocer la universidad de manera presencial ya que sus amigos le contaron las experiencias conociendo nuevas personas, ambientes de la universidad, clases y bueno, la ubicación de todos los lugares, así como la vida universitaria por sí misma. En este momento María puede observar en el panel algunos de los alimentos que ofrece Starbucks. En el cofre María encontrará un instructivo sobre qué ruta seguir para la siguiente pista. Aquí María se equipará de su armadura y practicará un poco de arquería cogiendo el arco y la flecha. Aquí María se encuentra justo al costado del villano COVID-19 teniendo que dispararla en el centro rojo para vencerla. Gracias a la perseverancia de María, pudo vencer al villano COVID-19 y por ello recibirá un ticket de premio por un baile en esta ocasión. Muchas gracias por ver este video y esperamos que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!